Agua a euro, Coca-Cola a euro, Fanta Naranja a euro, Fanta Limón a euro, Coca-Cola a euro, Nesti a euro, Acuario a euro, la cerveza con alcohol, mañana por la mañana, ¿sabe por qué? Pues no está, me equivoco, cerveza sin alcohol no está, y con alcohol sí está, y Coca-Cola cero a euro, Fanta Naranja a euro, Fanta Limón a euro, y la Coca-Cola a euro, agua grande no está, ¿por qué? Pues pesa mucho, y ¿por qué pesa mucho? Pues lleva dos litros, a euro, y la Coca-Cola cero no está, ¿por qué no está? Pues no ha comprado, ¿y por qué no ha comprado? Pues me ha olvidado, a euro, a, 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 a euro, Red Bull, uno ochenta, ¿por qué? Porque lo compro uno treinta, dale la vuelta, que encima el amo, ¡Séñalo Red Bull, señalo! El Red Bull vale uno ochenta, ¿por qué? Pues lo compro uno treinta, jajajaja, a euro. Ahora retránita el gol de Cristiano Ronaldo. Es bueno para Pepe, Pepe se va con uno, con un caca para Cristiano Ronaldo, un pase largo, con un aguate, y Cristiano Ronaldo para meter con uno. ¡Gol, gol, gol, gol! De Cristiano Ronaldo. 4-0-3, 0-3, Real Madrid 3, Mallorca 0. A-a-a-a-a-euro. Adiós.